Hola, en este video les voy a demostrar cómo cargar el celular cuando no haya luz. Van a necesitar una batería de 9 voltios, una llavecita para hacer el ground, un car charger y por supuesto el cable y el celular. Vamos a tomar la batería de 9 voltios y vamos a poner el ground charger en el positivo. Vamos a coger la llavecita, la vamos a poner en el negativo y la vamos a pegar aquí en el metal del ground charger. Ahí prendió y ahí el celular está cargando. Es bien fácil. Vamos a hacerlo otra vez. En la batería, en el positivo ponemos el car charger, ya tiene su cable aquí pegado. Vamos a poner la llavecita en el negativo y vamos a pegar la llavecita en el metal. Y ahí está otra vez cargando. Más o menos demora en subir un numerito por dos minutos. Carga bastante rápido. Bueno, que no les bendiga y que todo salga bien. Pero que les resulte.